Daniel, gusto saludarte hasta Panamá, tú eres especialista, eres abogado, perteneces a un club de fútbol, cuando digo perteneces no quiere decir que eres fan nada más de un club de fútbol, sino que perteneces a la directiva de un club de fútbol, eres socio, miembro, etcétera, pero también estás en la parte comunitaria, estás en la parte de derechos humanos, y el fútbol se ha visto envuelto recientemente mucho en esto, o sea, la FIFA implementó castigos para que si haya un grito homofóbico, un grito racista, suspenda un minuto del partido, suspenda todo esto, no se meta nadie, ¿qué pasa en el deporte y los derechos humanos? La paz, el racismo, ¿cómo se liga esto? Sí, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad, Zach, es importante tener en cuenta que, sí, mi perfil es que yo soy de profesión abogado, apasionado del fútbol y me metí en el tema del derecho deportivo, estoy terminando una especialización en España, en temas de derechos deportivos, soy parte del club atlético independientes, un club de primera división, tanto en la miembro de la junta directiva, participo activamente también como parte de la comisión de competencia de la liga panameña de fútbol, y estoy tratando de desarrollarme de segundo verbo en ese mundo, pero principalmente estoy aquí como presidente de la comisión antidifamación de Beneverit, Panamá, porque hemos desarrollado una idea que te comunicaré más adelante, sin embargo, hemos visto temas muy relacionados a el racismo, o también el antisemitismo en el tema del fútbol a nivel internacional, primeramente, quiero comentarte que Panamá tiene varios jugadores, y mucho tiempo en relación deportiva con Israel, en este momento, actualmente creo que tenemos dos jugadores activos en la liga de Israelí, tanto en primera como segunda división, pero que tiene más que México, así que ya es ventaja. El año pasado tuvimos hasta cuatro, y hubo un conflicto, también a nivel de racismo en Israel, que se corrigió muy rápido, con un comentarista israelí de uno de los jugadores panameños, y bueno, nosotros tratamos siempre de ver el tema de los valores, a nivel de deporte y a nivel de fútbol, hace poco se vivió una experiencia horrible, Maccabi Tel Aviv, creo que fue que fue a jugar a Unión Berlín, en un partido de una Copa Confederaciones de Clubes Europeos, Unión Berlín usa el estadio de Berlín que fue construido por el partido nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente sufrieron ataques antisemitas, y no hemos podido superar, creo que esa historia, perdón, creo que esa historia no la hemos podido superar en el tema del antisemitismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, sigue, persiste, y eso es muy doloroso. Entonces, desgraciadamente vemos que en este deporte que es tan noble, que yo creería que unifica personas y unifica criterios y unifica almas, desgraciadamente todavía tenemos pequeños grupos de personas que ensucian el nombre del fútbol, que yo considero que es el deporte más influenciador a nivel mundial, y desgraciadamente la FIFA realmente ha tomado muchos pasos en pro de tratar de pelear contra lo que es el racismo, que creería yo que es el principal problema, y como racismo hablamos de antisemitismo, de temas de raza, de color de piel, temas de género, de género, últimamente hemos visto temas de género importantes, y la FIFA ha tratado de ver cómo solucionar o cómo tratar de emprender con los jugadores a nivel profesional, combatir eso, pero todavía tenemos ese problema, sin embargo creo yo que vamos en buen camino, y creo que hay cosas mucho más positivas que negativas en el tema del fútbol, lo puedes ver en todas partes del mundo, incluyendo Israel, cuando juega la selección israelí, tanto árabes como judíos que pertenecen, que están en el estado de Israel, apoyan un solo equipo, en otras ciudades, en otros países también puedes ver personas que están en, por ejemplo, contrarios en temas de fútbol, de clubes locales, se unifican cuando juega su selección, de partidos políticos se unifican cuando juegan sus clubes, su selección, entonces al final yo creo que el fútbol une más de lo que separa, sin embargo los que separan hacen más ruido, pero seguramente el fútbol une más de lo que separa, yo creo que ahí es donde tenemos que pararnos firmes, para seguir evolucionando este bello deporte. Oye, sí, es definitivo, además debería de dejar de ser sorprendente, que un jugador en un partido de fútbol en Inglaterra, o en donde sea, meta un gol, y haga un rezo como el Shema, o saque su quipa, o otro jugador, y que sorprenda, no debería sorprenderse, debería ser natural, normal, o que otro jugador lleve antes de un partido, su feeling, al estadio, y se los está poniendo en el, en el, ¿cómo se llama?, en el vestidor, y que la gente se sorprenda, debería ser muy natural, ¿no?, y se ha cambiado, pero también el fútbol, ha dado muestras muy interesantes en contra del racismo, en algún, hace poco vimos, el caso de unos gritos homofóbicos, contra un jugador de un equipo, y los dos equipos se salieron de la cancha, no hizo falta que la FIFA, dijeron señores, si van a estar gritando, y son nuestros seguidores, igual nos salimos, ¿no?, el mismo lo de Berlín, fue un hecho interesante, que la prensa destacó como diciendo, qué demostración contra el nazismo, que el, que un equipo de Israel, esté jugando en la cancha de, de Berlín, en este estadio, donde no se había jugado, desde, los Juegos Olímpicos, no había habido, ¿no?, y como ese, varias pruebas más, y hoy tú además, estás trayendo otra prueba más, de que el deporte puede unir, ¿sí?, y puede ser símbolo de paz, lo están haciendo en Panamá, y espero que algún día sea, se haga a nivel internacional, pero platícanos un poquito, porque eso puede generar, una semillita, para que, luego en muchos países, se esté jugando, ¿no? Seguro, es un súper proyecto, eso tenemos el proyecto, que se llama, la Copa de la Paz, tratados de Abraham, es una idea que surgió, en unas conversaciones, muy sencillas, de, oye, queremos que la embajada de Israel, a través de Bené Berit, y la Comisión Antidinfamación, participa, de alguna manera, con la Liga Panameña de Fútbol, y, y de aquí, de esta pequeña idea, que sonaba, medio, medio, medio amateur, surgió, un proyecto, o, o un evento, que será, si Dios quiere, espectacular, que es, el primer partido, de las estrellas, de la segunda división, del fútbol panameño, auspiciado, por, las embajadas, embajadas, de, Israel, Marruecos, Emiratos Árabes, y Estados Unidos, en conmemoración, del año, del aniversario, de los tratados de Abraham, que obviamente, el tratado de paz, que tiene Israel, con Marruecos, con Emiratos Árabes, y con Bahrein, Bahrein no tiene presencia, diplomática, en Panamá, por eso, no, no, no está participando activamente, como misión diplomática, pero, la bandera está, y nos comunicamos con la gente, en ese país, y eso fue aprobado, y en el logo está la bandera de Bahrein, obviamente, por eso, por eso la menciono, pero las demás embajadas, van a estar participando, activamente en el evento, la primera parte del evento, consta de un pequeño juego, de exhibición, entre las leyendas, ex leyendas, del fútbol panameño, siguen siendo leyendas, las leyendas, figuras del fútbol de Panamá, figuras, exacto, que van a jugar, las diferentes empajadas, una contra otra, o vamos a, o sea, la idea es de que jueguen, va a ser mixto, va a ser mixto, va a ser mixto, va a ser muy interesante, vamos a tener, que esto yo creo que será por primera vez en la historia, un equipo que va a tener algunas leyendas del fútbol panameño, algunos miembros activos, que participan y que trabajan en la Embajada de Israel, en la Embajada de Marruecos, en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Emiratos Árabes, en un equipo, y en el otro, y se van a estar, va a ser un parcio de exhibición corto, pero solamente para demostrar de que se puede jugar en el mismo equipo, con la misma camiseta y en pro del mismo objetivo, y creo que eso es, obviamente guardando proporciones, lo que significa tener un acuerdo de paz, es oye, tenemos que tirar para el mismo lado, tenemos que trabajar en conjunto independientemente de qué religión seas, qué religión prediques, qué color de piel tengas, qué género seas, tenemos que trabajar en conjunto, echar para adelante cualquier cosa en nuestra vida, y siempre unidos vamos a hacerlo mucho mejor, de lo que le aliamos si estamos separados, entonces yo creo que, nuevamente repito, guardando proporciones, esto de que van a estar miembros de la Embajada de Marruecos, miembros de la Embajada de Estados Unidos, miembros de la Embajada de Emiratos Árabes, miembros de la Embajada de Israel, con jugadores del fútbol, jugadores retirados del fútbol panameño, leyendas de nuestro fútbol, en un mismo equipo, es grandioso, y luego entonces, se hará el partido de las estrellas, de la segunda división, de la Liga Panameña de Fútbol, donde se le entrega, por primera vez, porque es la primera vez que se hace el evento, la Copa de la Paz, tratados de Abraham, que se han entregado por estas embajadas, al club ganador, de ese partido, o mejor dicho, al equipo ganador de ese partido, y esperamos que esto siga, para los siguientes años, y que quede así, la Copa de la Paz, tratados de Abraham, para todos los partidos, de segunda división, de las estrellas, que sean a nivel local. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, curiosa ahí, van a jugar, miembros de cada una de las selecciones, ¿sí? Y la idea de lo que va a ser, que se entiendan, el fútbol es universal, bueno, que se entiendan, en qué idioma, español, árabe, musulmán, este, en qué idioma, se van a entender, y yo me preocupo, por las estrellas, de la Liga Panameña, porque les van a dar un baile, la selección debe de ganar, ¿eh? Digo, ya sabemos quién es el defensa central, de ese equipo multinacional, así que... No, pero al final, al final, al final los vamos a mezclar, los vamos a mezclar, en pro del, en pro del, de tratar de buscar eso, la unión, vamos a tener, ambos, o sea, de todos lados, en ambos equipos, tanto leyendas, como miembros de las embajadas, van a participar en un equipo, y en el otro, para que sea más comparado, y obviamente, queremos, queremos que eso, al final, como en todos lados, en todos los clubes de fútbol, tienen jugadores, que tienen que aprender el idioma, cuando llegan, se, aquí se habla, con, con señas, se habla con gritos, aunque no los entiendan, y se habla con, con las miradas, y eso va a ser lo lindo, y va a ser lo interesante, de, de, de este ejercicio, que yo creería, va a ser un, un primer evento, de muchos más, grandiosos, que van a demostrar, eh, realmente, lo que se trata de buscar, a través de estos tratados de paz, que son un paso gigantesco, que dio, eh, el Estado de Israel, en búsqueda de esa, de lo que siempre hemos buscado nosotros, que es la paz, eh, y nosotros como judíos en el mundo, nosotros como Estado de Israel, siempre vamos a estar en pro de la paz, independientemente de todo, queremos buscar la paz entre las naciones, y esa es una de nuestras labores como judíos, y eso es lo que estamos tratando de hacer, y es una demostración de cariño, al, al, al panameño, y cariño a las demás embajadas, y a los demás, y a los demás miembros, que van a participar con nosotros, y, y estamos muy contentos, eh, de cómo se va a desarrollar este evento, y esperamos que, que quede de la manera que estamos, eh, preparando el evento, ¿no? Y estoy seguro que va a quedar, va a quedar muy bien, va a quedar muy bien. Yo creo que, yo creo que lo más interesante, yo te voy a decir, qué momento, vamos a tratar de transmitirlo por diario judío, estamos viéndolo, para que se vea por diario judío, lo puedan ver, este partido, sí, porque va a estar interesante, fuera de la habilidad, o no la habilidad, yo quiero ver, unos momentos en especial, yo creo que va a ser interesantísimo, cuando caiga algún gol, porque vas a ver el festejo, y abrazados, y celebrando juntos, a todas estas figuras, a estas personas, a miembros de, como tú lo dices, de Israel, bueno, de Bagrain, algún representante, por ahí que caiga, de Emiratos Árabes, de Marruecos, de la comunidad judía, creo que va a ser muy interesante, ese festejo, todos abrazados, sí, olvidándose de todo, porque el fútbol es así, y los deportes son así, cuando estás celebrando, no importa nada, no, no volteas y dices, aquí va a ser bonito, y ese momento va a ser muy especial, y queremos captarlo, queremos tenerlo, y queremos que quede en la memoria, de todo mundo, porque seguramente, será la chispa, para encender, en buen sentido, este camino de la paz, en muchos otros países, y en muchos otros lugares, y que se celebre mucho más, estamos muy, no sé si te has dado cuenta, pero hay muchas veces, celebraciones de cosas malas, conmemoraciones de cosas malas, conmemoración de, el inicio de la guerra, la muerte de no sé quién, la esta, y muy pocas veces, recordamos, cosas como, el aniversario, del tratado de paz, claro, exactamente, esa fue la idea principal, del embajador, es oye, yo quiero aprovechar, la coyuntura del fútbol, que es algo que une, que es algo feliz, que la gente asocia, con felicidad, con pureza, con sonrisa, quiero que lo asocien, con los tratados de paz, del estado de Israel, con estos países, como Bahrein, como Marruecos, como Emiratos Árabes, la idea fue súper bien recibida, por todas las embajadas, de verdad, están muy contentos, y quiero aprovechar la oportunidad, para agradecerles a todos, que participaron, en la organización del evento, y que se pusieron a disposición, la embajada de Estados Unidos, como fue un mediador, y uno de los incursadores de esto, también va a participar, y obviamente Panamá, a través de su liga, a través de sus instituciones, que fungió como base, para decirlo, y aquí en Panamá, nosotros celebramos la paz, donde sea, y apostamos por la paz, donde sea, entonces, yo creería que ese es el mensaje, que la gente se tiene que llevar, yo vuelvo y te repito, estamos súper emocionados, con este proyecto, y yo sí creo que va a ser, una primera experiencia grandiosa, y espero poder seguir, celebrando estos tratados, y aumentar a los países, que participen con nosotros, en los próximos partidos, en los próximos años, que sean obviamente, interesantísimo, hacer una copa internacional, así, y que vengan, de otros lados, pero olvidándonos, otra vez de países, que no sea una copa internacional, como, como las copas de fútbol, o todo, que son país contra país, y todo esto, porque vuelves a separar, sino hacerlo, como alguien había hecho alguna vez, no sé si te recuerdas, los juegos de la amistad, un millonario intentó hacer, o sea, todo, donde venían los atletas, a competir, como individuos, no como países, otra vez, para no separar, y que todos compitan, por lo mismo, sería bien interesante, en algún momento, en esta copa, juntar, gente de toda Sudamérica, de toda América, Latinoamérica, y hoy tienes Estados Unidos, y ver que participen, muchos países, y no nada más, que están en Panamá, sino, que puedan ir a Panamá, o hacer esto mismo, en otros lados, aprovechando la gran labor, de la Navy Britain, en muchos países del mundo, ¿no? Algo se puede replicar, seguramente algo se puede replicar, nosotros creemos, que el valor de la paz, es el valor principal, que representa al Estado de Israel, y creo que ese va a ser, nuestra consigna, nuestra insignia, a lo largo del evento, y es dejar claro, que nosotros, y que casi todas las personas del mundo, buscan la paz, entre sus hermanos, entre sus países vecinos, entre la gente, y eso es lo que queremos buscar, y que mejor que el fútbol, que creería yo, creo que es, uno de los mayores unificadores, de personas, como deporte, y como pasión, en el mundo entero, independientemente, de nada, o sea, de qué religión profeses, de qué color de piel seas, de qué partido político participes, cuando hay fútbol, hermano, hay fútbol, y cuando estás al lado, de esa persona, que no conoces, que no sabes quién es, que ni siquiera es tu amigo, y tu equipo mete un gol, vas a estar abrazado, de esa persona, y eso es lo que demuestra, la pureza del ser humano, cuando hay una pasión tan buena, como lo es el fútbol, y eso es lo que queremos transmitir, oye, así nos tenemos que sentir, en nuestro diario vivir, con las demás personas, como si fuera siempre, un partido de fútbol, que sea un partido de fútbol, de amistad, porque muchas veces, también, estos partidos de fútbol, salen del campo, y se convierten en violencia, fuera de ellas, entre aficionados, y a mí siempre, se me va a quedar grabada, una imagen, de un comercial, no importa, pero de los dos equipos, más populares de México, antagónicos, en mucho sentido, pero en un momento dado, está el partido, es un anuncio, está el partido, cae un gol, y un niño, que no puede ver, que trae la camiseta, de uno de los equipos, se voltea con el aficionado, que está al lado, que trae la camiseta, del otro equipo, que fue el que metió el gol, sí, o sea, el que metió el gol, fue el contrario, al del niño, que no pudo ver, y el rival, se voltea y le dice al niño, fue gol de tu equipo, no, como diciendo, no importa, hay que celebrar, y se abraza, no, ese sentido, creo que es lo que tiene que quedar, entre todos los aficionados, y enseñar que desde la cancha, se puede lograr, la paz, se puede mandar ese mensaje, que es lo que están haciendo, justamente ustedes, olvidarse de todo, de todo esto, y luchar, por un solo objetivo, que es la armonía, y la confraternidad, entre todos los jugadores, por algo que es, divertido, entretenido, y lo mejor, se trata, de trabajar en equipo, con los dos equipos, ¿no? Exacto, y al final, independientemente del resultado, obviamente, va a ser una tremenda experiencia, y yo creería también, que para los jugadores, de segunda división, que son, la gran mayoría, menos de 21 años, que es el principio, de la liga, también es una gran oportunidad, para jugar con otros amigos, de otros equipos, y están muy, muy emocionados, y en todos sentidos, para ellos, les debe quedar un aprendizaje, es una lección importante, que van a llegar, porque muchos de ellos, van a llegar a primera división, y van a atrás, y se van a ir a otros países, y van a hacer, y siempre se les va a quedar marcado, el que participaron, en un juego por la paz, y cómo, y la emoción que se va a vivir ahí, como te digo, el momento de celebrar un gol, tiene que haber goles, o sea, si no que marque penaltis, el árbitro, con tal de que, o sea, alguna vez, deben haber varios goles, deben haber varios goles, alguna vez, en algún partido, yo recuerdo, que era un partido, también homenaje, y no caían goles, no caían goles, se volteó el árbitro, la agarró el portero, y se volteó el árbitro, y le dijo, penalti en el otro lado, y por, nada más porque se me ocurrió, porque él tiene que meter gol, ¿no? Sí, entonces, las emociones que se van a vivir, van a ser espectaculares, van a ser espectaculares, ¿cómo es? ¿a qué horas? ¿cómo lo puede ver? Mientras la gente, ¿cómo está? Porque seguramente la gente dirá, qué bueno, ya hablaron mucho del partido, y... Sí, bueno, el partido, el partido, acuérdate que hay dos partes, el partido de exhibición va a arrancar a las 3 de la tarde, Hora de Panamá, Hora de Panamá, después va, eso va a ser un partido muy corto, después van a haber palabras de los, de los miembros diplomáticos de los, de los, de las diferentes embajadas, un evento, tú sabes, la parte, la parte bonita, los que aún pueden hablar después de correr 3 minutos, claro. Exacto, bueno, seguro va a haber gente con asma y todo lo demás, pero las palabras se van a dar, y luego entonces viene el partido de las estrellas, que asumo yo será tipo 4 de la tarde, que empieza el partido ya oficial de las estrellas, y después se hace la entrega de los premios, así que pueden estar conectados. Pues, eso, ¿y qué día? No dijimos el día. Domingo, domingo 24 de octubre, domingo 24 de octubre. 3 de la tarde, ya lo saben, no se lo pierdan, a ver el, el partido, digo, el de las estrellas también es muy bueno, porque además participan en esas leyendas, de algunos que ellos nos acordamos, con buenos o malos recuerdos aquí en México, sí, de varios de ellos, pero hemos tenido muchos, hemos tenido varios jugadores panameños también jugando en México, dejando muy en alto siempre el nombre de su país, y dando buenas exhibiciones normalmente, y ni se diga porque normalmente somos rivales de zona, pero normalmente ha habido una muy buena amistad, y nunca ha habido, que yo recuerde algún conflicto entre Panamá, México, siempre ha sido en buen plan, en buen sentido, y que siga así, y lógicamente, pues que esto contagie todavía mucho más, estas relaciones en todo esto, ¿no? Así mismo es, y recordar que esto es en pro de la paz, siempre, independientemente de donde estemos, como estemos, y contra quien estemos jugando, que es difícil, te lo digo yo como apasionado, pero al final, siempre prevalece el amor por el deporte, antes de cualquier cosa, y amor por el fútbol, antes de cualquier cosa, y siempre llegamos a eso, a entender que esto es una pasión, a todos nos gusta, a todos nos hace feliz, y seguir desarrollando ese valor de la paz, en pro del deporte. Oye, y que gane los dos equipos, porque pues no puedo decir cuál de los dos, pero que ganen los dos equipos, digo, el primer juego y el segundo también. Todos van a tener medalla de participación, y de ganadores aquí, en ese sentido no hay problema, en el juego de la paz, en el juego de las estrellas, perdón, no sé si va a haber un ganador, y que se va a llevar la primera copa de la paz, tratados de Abraham, pero obviamente, yo creo que ya del hecho de participar, ya la gente está, ya se sienten ganadores, y eso debería ser así. Pues Daniel, muchísimas gracias, felicidades de esta idea, de esta iniciativa, de poderla llevar a cabo, de lograr que participen, cuerpos diplomáticos, de cuatro, cinco países diferentes, jugadores seleccionados, miembros de la comunidad, o sea, todos van a querer participar, entonces vas a tener que hacer que el partido dure, ya sé que dijiste que es cortito, pero va a tener que durar, para que la gente por lo menos juegue, porque va a estar buenísimo, y además va a estar muy emotivo, y como te dije, ya quiero ver la celebración de cada uno de los goles, y cuando un jugador le pase el balón, a otro jugador de otra embajada, o de otra nacionalidad, de otra cultura, eso nos va a enseñar, qué gran relación puede existir, porque no puedes dejarlo de lado, y decir, se la pasé, metiste tu gol, pero el del pase fui yo, así que. Exacto, y de trabajo en equipo, que eso es el principio de todo. Mil gracias, felicidades, y pues a ver la Copa de la Paz, ¿sí? Acuerdos de Abraham, el 24 de octubre, 3 de la tarde, hora de Panamá, ya, el que quiera saber otros horarios, que los busque, gracias. Saludos de cualquier cosa a la orden, y te enviaremos todos los links, y todas las cosas, para que puedan participar, en cuanto tengamos confirmación. Oye, y felicidades con el club independiente, es el club independiente, ¿verdad? Club Atlético Independiente, sí. Club Atlético Independiente, felicidades, porque en cinco años, ya están, ya son de los equipos más importantes, en Panamá, en primeros, segundos lugares, ya lo estaremos viendo, jugando contra los equipos mexicanos, en las siguientes, de estas, este año la va a ganar el América, no nos cabe duda, y hasta ahí en la final, pero en las próximas, esperemos que la final sea, contra algún equipo de Panamá, en especial, el club Atlético Independiente. Ojalá, ojalá, así podamos promover esta paz, que tanto hablamos. Buenísimo, muchísimas gracias Daniel. Hasta luego, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.